Para expresarle el gran amor a mamá todo es válido, una acción, un detalle, una buena serenata de su género favorito, una flor, dulces y chocolates como se acostumbra año tras año, pues aún hay muchas mamás clásicas, pero si de sorprenderla este fin de semana se trata, estas anchetas con productos inteligentes y antojitos saludables son la primera opción. Tenemos unas anchetas saludables, tienen mufis de arándanos, tenemos antipasto, chunei, todo 100% natural, tenemos también unos dulces que son con stevia para cuidarnos. Aparte de organizar sus dietas y horarios con la vida diaria, muchas madres de hoy en día se preocupan más por su salud y físico y han entrado en la onda fitness. Genial, un vestido de baño espectacular con su pareo. Así que esta pieza única de colección personalizada, además de muchas opciones, muy de moda. No, no una plancha ni una olla, sino algo para ellas, unos aretes, una blusa. Estaban muy de moda los aretes muy grandes, con tejidos, con borlas, con pompones. En tendencia vienen las mangas con boleros, los boleros, las camiseras, los vestidos camiseros. Para los más curiosos y creativos con productos de vanguardia, este fin de semana el Parque de la Flora se engalana con Innova 2016 y las múltiples opciones que ofrecen los empresarios de la nueva era digital. Estamos más de 100 marcas emprendedoras caleñas y de otros municipios del Valle del Cauca. Tenemos los regalos perfectos para mamá, tenemos nuestra zona picnic, denominada zona parche, para que vengan y almuercen. Las mamás también buscan comodidad, estilo y confort, y más cuando se trata de calzado, con piedras, chaquiras y colores de última tendencia. Es la sandalia que te pones por la mañana y perfectamente puedes seguir de rumba hasta de noche, los pies no los resientes. Calzado que va muy a la moda y también vela por la salud y la clase de esa mamá moderna. Un calzado súper cómodo, sencillo, con algo de diseño. Yo ya escogí mis sandalias, un amarillo siempre queda bien en una rubia, ¿no? Además están comodísimas, las mías son un poco más eleganticas, más fashion. El buen comportamiento y no solo este fin de semana, sino siempre, aparte del regalo, es la mejor opción para decirle feliz día mamá.